¿Cuáles son las aplicaciones web con Elixir? ¿Cuántos trabajan con Ruby actualmente? ¿Cuántos trabajan con Ruby en Reds? Son prácticamente todos los mismos Bueno, sobre Elixir Realmente no voy a entrar en muchos detalles Y otro que ya todos hemos escuchado Que es un lenguaje funcional Es un lenguaje moderno Es un lenguaje dinámico Es decir, que tiene metaprogramación Es un lenguaje que lo podemos utilizar para hacer aplicaciones distribuidas Tolerante a fallas Y que toma ventajas De la máquina virtual De Erlang Pero Elixir Este code del libro de Programming Phoenix Es el libro para programar Phoenix es el framework para desarrollar aplicaciones web sobre Elixir Está ahorita el libro, la versión beta disponible Y me llamó la atención esta frase en particular No me alcanzan a leer probablemente Pero dice Un web server Es un problema natural Para resolver Con un lenguaje funcional Y a partir de esa frase De alguna manera En el libro Empiezan a detallar Este Cómo es que está implementado Por ejemplo Phoenix Pensando precisamente Para desarrollar aplicaciones web Y después de leerlo Y después de trabajar con aplicaciones de Phoenix Uno se empieza a crear la idea De que realmente Un lenguaje funcional Es Es La herramienta perfecta En este caso Para trabajar con aplicaciones web Phoenix es el framework que les mencionaba De los tres pilares O características Con las cuales De alguna manera Describen Phoenix Es que Es productivo Es decir Este No No sacrifico Otras cosas Por el Yo poder hacer aplicaciones De una manera Bastante Rápida Es Es productivo ¿Quiénes vinieron ayer A la charla que dio No sé No Bueno En la charla mencionaba Que era productivo Y yo lo veía en productivos En dos términos En corto plazo Y en largo plazo En corto plazo Es que tan rápido Me permite a mí De alguna manera Empezar a desarrollar aplicaciones Y tener algo Que ya puedo utilizar Y a largo plazo Este Bueno Cuando mi aplicación Crece De que manera La voy a mantener De que manera La voy a Atener A lo mejor Más gente Desarrollando Dentro de la aplicación De que manera La voy a escalar Para que pueda tener La carga de trabajo Que puede llegar a tener El otro punto Que mencionan Es la parte De la confiabilidad Y que de alguna manera Tiene que ver Con que Todas las aplicaciones Y en este caso En el Ixit Y en Phoenix No es la excepción Está De alguna manera Distribuida En pequeñas Aplicaciones Estas aplicaciones Están supervisadas Estas aplicaciones Están monitoreando Y si algo falla Hay manera de poder No recuperar Y por la otra Es este Que se Corre En lenguaje compilado Y por lo tanto Es bastante rápido En el En el cambio de ideas Probablemente Aquí no hay No hay mucha diferencia Phoenix implementa El patrón De MBC Aunque Vamos a ver ahorita Un poquito más adelante Que la parte de M O la parte del modelo Es donde Hay un cambio Que si es bastante Bastante radical Y es muy diferente Como lo manejamos Por ejemplo Tanto en Ruby O como lo manejan En algún otro Crencor En Python O en algún otro lenguaje Primeramente Dentro de Airlock Está la herramienta De Mix Que básicamente Es la herramienta Que nos permiten Otros Tomar y compilar Este Por ejemplo Un programa De Elixir Pero También es una herramienta Que de alguna manera Nos permiten Otros Sucultar Una serie de tareas En el caso de Phoenix Por ejemplo A mi me permite Crear una nueva aplicación De Phoenix Tiene el generador Me permite Crear Por ejemplo Scaffords Dentro de Phoenix Me permite crear Migraciones Generar migraciones Me permite aplicar Migraciones Hacia la base De datos Me permite En el caso De los programas De Airlock Yo puedo definir Las dependencias Y yo puedo A través de Mix Utilizarlo Para que vaya Y busque Esas dependencias Las instale Las compile Dentro de un sistema Las resuelva Y yo puedo Las utilizar Entonces Estas son algunas De las cosas Que por ejemplo Mix Nos da Nos ofrece Y que de alguna manera Por ejemplo Para la gente Que trabaja Con Ruby En Brest Sería como Que la contraparte De De Rake Que nos permitan Que ejecutar tareas Pero obviamente Mix Hace Algunas cosas más Por las necesidades Por ejemplo Mis propias De lenguaje Como les mencionaba La parte De compilar De generar Releases Y todo ese tipo De cosas Que no lo ocupamos Pues mencionaba Yo ahorita La parte De las De las dependencias Dentro de No una aplicación De Phoenix Nosotros vamos a encontrar Que por ejemplo Hay un archivo Que se llama Mix.ex Y este archivo Entre otras cosas Tiene Tiene una sección En donde nosotros Vamos a listar Las dependencias En el caso De las dependencias Pues viene El nombre Del paquete Y viene La versión A la cual De alguna manera Queremos Desfijar Ese paquete En particular Aquí hay dos Dos maneras De resolver Las dependencias La primera Es Utilizando X Que X Sería Como una especie De directorio Donde yo puedo Publicar Una librería De Getman Y ese directorio Este En el momento Que yo quiero Resolver Las dependencias Dentro de mi proyecto Lo que sucede Es que va Y se nosotra El directorio Veo que está La librería Ahí Se descarga La librería Y se instala Dentro de mi sistema O la otra opción Es que yo puedo Especificar Un repositorio De gitbab Y se va a encargar De ir a través Del código fuente Instalarlo en mi máquina Compilarlo Y hacer todo Lo que nosotros Esperaríamos Entonces yo De alguna manera Puedo declarar Y mantener Ficas Las versiones En las cuales Depende mi programa Para yo poderlo Empaquetar Como tal Y transportarlo Hacia una máquina Donde va a ser Finalmente Se va a ejecutar El modelo De producción Que obviamente Como les mencionaba Mix Nos permite De una manera Muy sencilla Es que una vez Que tenemos Este manifiesto Simplemente Ejecutamos Dets Get Y va a resolver Las dependencias Con nuestro problema Obviamente No nomás Las explícitas Sino también Las que no están Esquícitas Para resolver Todo el agua De dependencias A través de todas Las librerías Que hay Este es el directorio Que yo les mencionaba Exa.pm Como mencionó Hace un momento Hay más de mil Paquetes ahorita Que no necesariamente Todos son de Phoenix Hay diferentes librerías Que no tienen nada Que ver con desarrollo De manera directa Pero vaya Ahí donde se están Publicando todos Los paquetes Y es una herramienta Que nos sirve Para poder Referenciar Y buscar alguna librería Que necesitamos Alguna funcionalidad En particular Ahora Dentro Dentro de una aplicación web Nosotros Tenemos un ciclo Un ciclo de vida Para un request Desde el momento Que yo Levanto mi navegador Por ejemplo Pongo una dirección Y presiono Enter Algo sucede Eso Eso que sucede Existe una comunicación Que va desde Mi máquina Local Hacia un servidor En particular Solamente La resolución De nombres Y todo tipo de cosas Hasta que llego Al servidor Una vez que yo Llego al servidor Lo que hacemos Nosotros Es que Tenemos Una conexión Y esa conexión Está respondida Por un web server En el caso De elixir Phoenix Estamos hablando De Callflow Que sería El web server Que se utiliza Posteriormente Esa conexión Se pasa A un endpoint Que sería El punto de entrada A la aplicación En este caso De elixir O en el caso De la aplicación De Phoenix Ese endpoint Lo que hace Es que Toma ese request Y le hace una transformación Y lo manda Hacia el roteador El roteador Se que tiene las reglas Donde dice Dependiendo De la ur En la aplicación Estás pasando Quiero que Este request Lo responda Un controlador En específico Entonces Del roteador Se pasa Hacia el controlador El controlador Puede Realizar tareas Adicionales Antes De que nuestra acción Como tal Responda Esas tareas Pueden ser A lo mejor Palear seguridad Este Si ya El usuario Está logueado Ir a buscar La información Del usuario Para tener La información De la sesión Si tiene que Preparar Los datos Que de alguna manera Estamos recibiendo Como parámetros A lo mejor Los puede preparar antes Y luego Ya posteriormente Que realizó Esas tareas Adicionales Lo que hace Es que lo pasa A una acción Dentro de nuestro controlador Esta acción A lo mejor Dentro de las cosas Que va a hacer Va a procesar datos Va a ir Y traer datos Desde la base De datos Va a conectarse A otro sistema Para obtener Información Y hacer algo más Con ello Va a procesar Información A tener de cuenta Finalmente Lo que va a suceder Es que Una vez que ya tenemos Esos datos Listos Lo vamos a pasar A una vista Y esa vista Lo que nos va a ayudar A hacer Es que va A utilizar un template Ya sea un template De HTML O un template De JSON Y finalmente Esa Ese resultado De procesar STP Es el que se va A regresar Hacia el navegador O hacia el cliente En este caso Entonces Ese sería así Como si siguiéramos El ciclo de vida De lo que sucede Dentro de una Aplicación Web En este caso Dentro De Phoenix Todos estos Nos alcanza Realmente Nos alcanza a ver Pero De alguna manera Si Si Pudieran ver esto Es Lo estoy poniendo Como si estuviéramos Procesando un dato Como Algunas de las funciones Que mostraron Que mostró Pues hace un momento Dentro de sus Dentro de sus presentaciones O sea Tengo la conexión Tengo El pipe Hacia la siguiente función Tengo otro pipe Hacia la siguiente función Entonces Quiere decir Que tenemos una serie De funciones Que están Interconectadas Al final de cuentas Esa es la manera En como podemos ver El procesamiento De un request Y todas Esas conexiones Esas funciones Se van interconectando Y van recibiendo El request Y se va Ese request Se va transformando Hasta que finalmente Tenemos nosotros Una respuesta Y esa respuesta La queremos hacer Hacia el servidor Ahora ¿Cómo es que sucede Todo esto Dentro de De Phoenix? El 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 punto El Bueno El 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 punto principal Aquí O ¿Qué es lo que hace Que todo esto Funcione Que esta request Es que de alguna manera Interconectado Es Algo que se conoce Como 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 Plugs Dentro Dentro del Exit Y dentro Obviamente De De Phoenix Y básicamente Un plug Es Una función Un plug Es una función De tomar datos Que los procesa Y se conecta A otra función Le pasa el resultado Esa otra función Recibe esos datos Procesa Y así Y así de esa manera Es como se va Transformando Nuestro request A Tener una Una respuesta Que nosotros Vamos a mandar Dentro de Dentro de Esta Serie de Plugs O serie De funciones Vamos a ver Dentro de Phoenix Que nosotros Tenemos un objeto Que lo vamos a ver En todos lados Ese objeto Es el objeto Con El objeto De Conexión Nosotros Ya que recibimos El request Inicia Nosotros tenemos Ese Con Y ese Con Básicamente Tiene Toda la Información De Request Y en cada Uno de los Diferentes Pasos Desde que Pasamos Al Endpoint Y luego Al Poteador Y luego Al Controlador Y el Controlador Hace algo Y luego Posteriormente La acción Y luego La acción De la Vista Y la Vista Template Siempre Estamos Pasando De todas Esas Funciones Este Este Protocol Y ese Protocol Contiene Toda la Información Conforme La vamos Transformando En los Diferentes Pasos Si Si Pensamos Estos En términos De Matemáticas Cómo Al final de cuentas Si todos Reciben Este Con Estaríamos Hablando Que Estuvimos Pensando Un F De X De Alguna Manera Una Función Que Recibe El Valor De X Y Ese Valor De X Se Transforma Y Se Paso Otra Función Y Se Paso Otra Función Y Se Sucedidamente Hasta Que Tenemos Una Respuesta Este Con Como les Mencionaba A Través De Los Flux Es 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 Básicamente Este Un Mapa Y Ese Mapa Tiene Información De Cual Es Dirección IP Cual Es El URL Pad Que Nos Están Solicitando Cual Es El Método Por El Que Se Request Y Luego Posteriormente Se Le va Agregando Información Sobre A Cual Es El Controlador Al Que Vamos A Pasar Si Tenemos Servicio Autentificación En Servicio Autentificación Normalmente Vamos Modificar Ese Call Vamos A Poner El User ID Por Ex O Información Adicional Para Ir Pasar A 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 Finalmente Ese Pasa La Vista Procesa Template Y De Alguna Manera Pone Request O La Respuesta Request Y Al Final De Cuenta Termina Totalmente Transformado Pero Ya Tiene Toda La Información Que Todos Los Cambios Que Estás Que de finalmente entrarla hacia el servidor. Entonces todas estas funciones están basadas en un plug. Y un plug no es otra cosa más que una función. Y esa función tenemos diferentes tipos de plugs, diferentes tipos de plugs se van comunicando entre ellos de alguna manera pasando la información. Si nosotros vemos todos estos plugs, la manera en que los tenemos conectados, vamos a ver que tenemos al final de cuentas un pipeline en donde entra el request, en ese pipeline, se aplica un plug, otro plug, otro plug, otro plug de manera secuencial hasta que finalmente tenemos una respuesta. Entonces cuando nosotros pensamos en trabajar con Phoenix para la manera en que Phoenix funciona es a través de toda esta serie de plugs que van transformando esta función. Nosotros, por ejemplo, para la gente que trabaja en trades, saben que nosotros tenemos RAC y con RAC tenemos middleware y con middleware nosotros podemos de alguna manera inyectarnos dentro del proceso desde que inicia el request hasta que finalmente tenemos una salida. Y a lo mejor piensan estar pensando, bueno, Mario, lo que nos está hablando aquí es el plug sería como la comparación de middleware. La única diferencia es que en el caso del middleware, el middleware ya está totalmente estático y ya no podemos sacar y meter módulos en el momento que nosotros ya tenemos nuestra aplicación web. En el caso de Phoenix podemos tener diferentes tipos de pipelines y de hecho vamos a verlo en la parte cuando lleguemos al roteador donde podemos tener diferentes tipos de pipelines dependiendo del tipo de solicitud que nosotros estamos recibiendo dentro de nuestra aplicación. Entonces, de alguna manera el sistema este es como que un poquito, no un poquito, sino mucho más flexible, ¿no? Y yo puedo tener una serie de plugs que respondan cuando tenga una solicitud de cierto tipo y puedo tener otra serie de plugs que respondan cuando yo tenga una solicitud de otro tipo. ¿Y eso qué es la ventaja que yo tengo? Bueno, a lo mejor para el tipo A yo necesito hacer una serie de procesos. Yo antes el proceso requiere tiempo, requiere memoria y todo ese tipo de cosas. Pero para el proceso B, yo no requiero a lo mejor más otros, cierto procedimiento que estaba haciendo yo simplemente lo elimino del pipeline y pues eso hace que de alguna manera mi respuesta pueda ser un poquito más rápida, ¿no? Bueno, estos slides los voy a compartir, ¿no? Pero esto es básicamente la estructura de una aplicación en Phoenix, ¿no? De alguna manera, la ventaja, por ejemplo, para los que trabajan en Rates es que no hay que decidir al momento que yo inicie una aplicación en dónde voy a poner los diferentes tipos de clases, ¿no? Ya de alguna manera el framework me dicta a mí en una cierta estructura de directores y me dice tú tienes que poner tus clases de esta manera o de esta forma es como la aplicación. Entonces Phoenix también usa a nosotros esa dirección en el momento en que yo creo una nueva aplicación y básicamente tenemos, bueno, el directorio principal es el directorio de web, en donde en ese directorio si lo mapeamos, por ejemplo, con lo que nosotros conocemos de red sería con el directorio de la app es donde necesita todo el código de nuestra aplicación vamos a encontrar los modelos, vamos a encontrar los controladores vamos a encontrar todos los assets en este caso el directorio se llama static y vamos a encontrar también los channels para comunicación así, ¿no? Pero tenemos también, bueno, el directorio de los views y el directorio de las plantillas están dentro de este directorio de web cada vez ese es el directorio que contiene el código que es específico para mi aplicación tenemos un código de lib en donde en lib está básicamente el código que nos permite a nosotros bootear una aplicación de Phoenix y está el directorio de config en donde yo también ahí tengo ya los archivos de configuración para nuestra aplicación está obviamente el directorio también de test y hay un directorio que en este caso se llama prip o de private, privado en donde cuando nosotros, por ejemplo, compilamos los assets y todo ese tipo de cosas y una vez que se comprimen, se agrupan y se les ponen en digits es donde se copian los assets y es donde se empiezan a servir, ¿no? Pero esto es básicamente la estructura de la aplicación entonces con Phoenix otra vez podemos nosotros iniciar una aplicación y ya sabemos o ya hay el entendimiento donde tenemos que poner nuestro código tenemos tres ambientes de trabajo está el ambiente de producción está el ambiente de desarrollo y está el ambiente de test creo que no es necesario dar mucho detalle aquí, ¿no? Cada uno de los ambientes tiene su propio archivo de configuración hay un archivo de config.esx que es como el archivo general de configuración y luego ese archivo importa a los otros diferentes archivos de configuración dependiendo de cómo estamos corriendo nuestro ambiente, ¿no? Hay una variable de ambiente que nos dice a nosotros si estamos corriendo el modo de producción el modo de pruebas o el modo de desarrollo obviamente el modo default es el modo de desarrollo yo les hablaba hace un momento del endpoint cuando les decía cómo entramos dentro del pipeline, ¿no? recibimos un procedimiento yo recibo un request este request lo recibe el web server y nosotros tenemos el endpoint que el endpoint es básicamente la frontera de comunicación entre el web server y nuestra aplicación de Phoenix ese es el punto de entrada para nuestra aplicación por ejemplo nosotros dentro de este endpoint lo van a ver en los slides tenemos una serie de plugs otra vez los plugs hablamos que eran funciones y estas funciones lo que estamos diciendo es cuando entre request a este endpoint queremos que se aplique este plug por ejemplo está el plug del logger para que empiece a loggear esta información hacia el log de la aplicación está el plug que hace no sé el parser que identifica si estamos recibiendo una forma un form and code si estamos recibiendo un archivo de JSON si estamos recibiendo una forma con multipark está el plug que hace por ejemplo el método override cuando hacemos un patch por ejemplo desde una forma se acuerdan que en la forma normalmente ponemos un método y dentro del método es el que dice que estamos haciendo el patch porque realmente la forma se manda como post entonces aquí es donde se encarga de hacer el cambio del método al método correcto entonces se agrega información a los headers y todo ese tipo de cosas dentro del endpoint nosotros dentro de una aplicación de Phoenix podemos tener varios endpoints corriendo al mismo tiempo a lo mejor tenemos el endpoint que está al puerto 880 y tenemos el endpoint que está resolviendo para no sé para secure SCL y tenemos el endpoint a lo mejor nuestra aplicación también hace API y podemos crear un endpoint para que ese endpoint responde únicamente para las peticiones del API que la interpuesta en otro puerto diferente estos obviamente estamos hablando que son procesos o lightweight procesos dentro de la máquina virtual de Airline que están superlizados y todo ese tipo de procesos después del endpoint tenemos el router el router es el que contiene las tablas de roteo que dice si me pides esta URL quiero que este controlador y esta acción en la particular es la que tiene que responder dentro del router vamos a encontrar que también vamos a poder nosotros poner una serie de plugs esos plugs van a formar un pipeline por ejemplo hay un pipeline para cuando hacen peticiones de HTML ¿por qué? porque en el pipeline dice nosotros aceptamos peticiones de HTML necesitamos ir a buscar a lo mejor la sesión la sesión está guardada dentro de un cookie o la sesión está guardada en memoria necesitamos extraer la sesión necesitamos hacer la protección contra la forgery CSFR cuando hacemos el post y asegurarnos de que el código que viene desde la forma es el mismo que se generó originalmente para saber que no hubo alguien que se hallaca a la sesión entonces se necesita hacer ese tipo de cosas todo eso está totalmente explícito nosotros entramos al roteador y vemos que están los plugs ahí listados de qué es lo que va a pasar antes de que el roteador mande el proceso hacia una acción dentro de nuestro controlador y por ejemplo encontramos que hay otras para el app y ese pipeline ya no necesitamos a lo mejor hacer fetch de la sesión porque en el app no trabajamos con cookies ya no necesitamos hacer la protección de forgery pero si necesitamos a lo mejor decir este pipeline vamos a aceptar request cuando el content viene como json o xml o lo que sea nosotros podemos definir otro tipo de pipelines entonces cuando nosotros definimos la tabla de roteo nosotros podemos indicar estas rutas se les van a trabajar con este pipeline estas otras rutas van a trabajar con este otro pipeline nosotros podemos hacer ese tipo de separación entonces yo puedo tener una aplicación que responde a HTML y que responde por ejemplo a un app con json y obviamente cuando responde con json yo le digo responde con el app de pipeline y elimina todos estos flux que no se requieren para cuando son solicitados a través de json no sé si está anotando ahorita un patrón con lo que os estoy describiendo que en el linepoint viene así definido cuáles son los flux que se tienen que ejecutar aquí en el linepoint vienen definidos cuáles son los flux que se tienen que ejecutar a diferencia por ejemplo de de reírsel donde si uno no hay inspección de middleware uno no sabe qué es lo que está pasando aquí nosotros lo vemos todo totalmente explícito si nosotros queremos que Phoenix haga algo por nosotros nosotros tenemos que venir y específicamente decirle Phoenix tienes que hacer esto lo tienes que hacer en este orden y tienes que hacerlo cuando esto suceda entonces de alguna manera todo está súper claro y es relativamente sencillo crear una nueva aplicación empezar a inspeccionar estos archivos y ver exactamente qué es lo que está sucediendo inclusive si nosotros queremos podemos poner una que mande hacia log la información de cómo este objeto que yo les decía que se va pasando a través de todos estos flux con este objeto se va modificando conforme va pasando a través de todos estos flux y es pues es interesante cuando uno empieza a seguir toda esa ruta y ve qué es lo que va sucediendo y cómo se va haciendo esta transformación dentro de las rutas pues igual para la gente que trabaja por ejemplo con Red podemos poner un Get y luego decir cuál es el Path y luego decir cuál es el controlador y cuál es la acción podemos poner un Post y decir cuál es el Path cuál es el controlador y cuál es la acción o tenemos estos macros que igual que Red nos permite decir resources y lo que va a hacer es que va a generar todas las rutas para ya saben para el index para el show para el input todo ese tipo de cosas y de igual manera al momento que yo defino una ruta esas rutas se generan pues las funciones yumbapopad y yumbapurl que me permiten hacer la referencia de esas rutas dentro por ejemplo de las vistas o dentro de las plantillas para que bueno se convierta en la cadena de texto que le corresponde ya sea simplemente el Path o la ruta completa ya con el nombre del post o protocolo y todo ese tipo de cosas bueno nosotros llegamos a la parte del 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 controlador de igual manera aquí en el controlador nosotros lo inspeccionamos y vamos a ver que tenemos una serie de plugs que son los que se van a ejecutar al inicio del controlador uno de ellos por ejemplo que si está así explícito hay una serie de script para que ese es cuando lo utilizamos para cuando hacemos un un break o un update que recibimos la información del formulario lo que hace es que va a limpiar los valores nulos y va a normalizar otras cosas ahí para que al final de cuenta los parámetros que cuando nosotros vayas estén de alguna manera limpios pero nosotros aquí en los documentos pondríamos plugs para hacer algo más si nosotros lo mapeamos aquí a por ejemplo a función de la fundación de la red estaríamos hablando de no sé si se ve en el momento pero algo similar a los filtros ¿no? el before action el filtro o algo así por el estilo si lo pasamos de esa manera entonces aquí los plugs entonces es donde pondríamos el plug por ejemplo de verificar autentificación y ese plug lo identificaría la autentificación y si no pasa la autentificación ya ni siquiera llegamos hasta la acción desde ahí no ya podemos generar por una sección o enfrentarlo hacia un 401 para decir que no que no se se ve por el estilo pero otra vez todo eso no lo tendríamos que hacer o tendríamos que ir haciendo de manera explícita y lo podemos ver dentro de esos archivos y podemos abrir un controlador y podemos saber qué es lo que va a pasar en ese controlador antes de que el request llegue a la acción en particular y pues de ahí después tenemos las acciones donde las acciones reciben la conexión y reciben un mapa en este caso con los parámetros que nosotros les vamos a utilizar dentro de la acción pues ya dentro de la acción ya sería bueno lo que nosotros tenemos que hacer a lo mejor es ir a buscar información a la base de datos tomar esa información y luego posteriormente mandarla hacia hacer el render y el render lo que me haría en la vista y la vista tanto aquí hablando de qué es lo que hacemos dentro del cuerpo de una acción yo les decía ahorita ok hablando qué es qué es lo que trabajamos dentro del contenido de la acción nos conectamos a la base de datos cómo nos conectamos a la base de datos hay una librería que se llama Héctor esta librería de Héctor es la que me permite conectarme hacia la base de datos que permite generar modelos y tiene algo que se llama el repositorio aquí donde yo les mencionaba hace un momento que la M es totalmente diferente a lo que de alguna manera estamos acostumbrados y el repositorio es implementa un patrón que se llama repositor es repositorio es el que sabe cómo conectarse a la base de datos el modelo no tiene ni idea de cómo cómo va a persistir sus datos ni dónde están esos datos guardados no entiende nada de eso el repositorio es el que usaba el repositorio es el que tiene las acciones para hacer el get para hacer un update para hacer un grid y es el que sabe cómo va a conectarse hacia la base de datos el repositorio es un proceso que está supervisado que mantiene el punto de conexiones que si ese proceso se muere en algún momento el que lo está supervisando se va a poder levantar en algún momento tenemos migraciones yo puedo tener una migración y la migración es una otra cosa más que el DSL así como estamos acostumbrados y ese DSL se aplica la base de datos que ya sabemos están ordenadas están relacionadas entonces hay el control ahí en el caso del modelo el modelo que es lo que hace el modelo si ya no tiene la conexión si no sabe cómo comunicarse la base de datos el modelo hace cuatro cosas principalmente contiene la definición del esquema a diferencia de por ejemplo de Rails en donde yo defino el modelo y ya no defino cuáles son los equipos sino que hace una introspección a la base de datos y a partir de ahí genera los atributos de manera dinámica aquí yo otra vez tengo que ser totalmente explícito si yo quiero que mi modelo tenga una serie de atributos yo tengo que decirle cuál es el atributo y cuál es el tipo de dato que corresponde a ese atributo en particular ese es el esquema contiene también algo que se le llama el Chancel que el Chancel es 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 un mapa en el cual yo puedo ir registrando cuáles son los cambios que va sufriendo la información de mi modelo es decir yo leo un registro de la base de datos ese registro de la base de datos yo le digo al repositorio ponlo en este modelo el repositorio llena los atributos pero esos atributos no son getters sin ser o sea no hay un punto o sea si hay un punto name por ejemplo donde yo puedo leer el valor pero no hay un punto name igual en donde yo puedo modificar el valor ¿por qué? porque no no estamos hablando de clases cuando yo le digo cuando yo le digo al modelo yo quiero hacer cambios yo lo que le digo es generar un chinset y chinset lo que hace es que me regrese un mapa con los valores originales del modelo y yo a ese chinset yo lo que le hago después es que le aplico le puedo pasar otro mapa con los nuevos cambios y le digo estos son los cambios que yo quiero aplicar dentro del modelo y dentro del chinset lo que yo puedo hacer es hay un método específico dentro del modelo en donde yo le digo este es el chinset estos son los nuevos parámetros haz por favor los cambios por mí o sea registra los comunes que estos son los cambios quiero que apliques validaciones y está explícitamente en qué orden se van a aplicar las validaciones si quiero realizar alguna acción adicional dentro de ese paquete de cambios yo puedo especificar cuáles son los cambios que yo quiero realizar y finalmente me regreso un chinset modificado donde ya aplicó validaciones donde ya sabe cuáles son los cambios específicos que van a ir si hay errores de validación aparecen ya los errores de validación dentro del chinset pero mi modelo si yo voy y busco .net sigue teniendo el valor original entonces cuando yo quiero guardar esos persistidos esos valores hacia la base de datos yo no le paso el modelo al opositorio yo le paso un chinset y ese chinset es el que el repositorio toma para mandarlo a la base de datos todavía aquí hay algo adicional hay validaciones que nosotros aplicamos a nivel de la base de datos por ejemplo constraints de uniqueness constraints de foreign keys constraints de que un valor nada más puede estar dentro de este grupo de valores en particular yo no necesariamente tengo que implementar esas validaciones dentro de mi código hay manera en que yo puedo conectar o le puedo decir esto es este modelo va a tener validaciones también a nivel de base de datos yo ya validé que a lo mejor que el campo si está presente esto si lo puedo hacer a través del modelo y me regresa una validación y me repite si es valido o no pero yo le puedo decir hay validaciones como de uniqueness o hay validaciones de otra vez que tiene que estar dentro de estos valores que quiero guardar en este campo entonces cuando el repositorio va y aplica el campo y la base de datos tiene un error me dice que no me regresa el muchacho de alguna manera a modificarme y me dice tienes estos valores adicionales que los caché desde la base de datos creo que ya no tenía mucho tiempo ya se acabó bueno los buses lights va todavía más hacia la parte de modelos y hacia la parte de vistas que también cambia también la manera en que funciona y por ejemplo me voy a robar 20 segundos en el caso de las vistas las plantillas están compiladas a diferencia por ejemplo de Rates cuando yo ejecuto hago el render tiene que ir a ver cuál es el archivo y luego aplicar la interpolación y luego la interpolación genera el HTML final y luego ese HTML lo manda hacia el navegador pero hay que hacer una búsqueda dentro del directorio para ver cuál es el template que vamos a utilizar aquí realmente que yo compile la aplicación de Phoenix la plantilla se compila dentro de un módulo que se llama Vista y ese modelo Vista tiene ya ese método como render pues cuando yo ejecuto render y le paso los valores ya no es que el editor va a ir a buscar un archivo físico dentro del disco duro para hacer el procedimiento y generar el código esto hace que Phoenix sea mucho más rápido para devolver en este caso las bandillas o más que los procesos y bueno ahora si terminó la plática para ustedes promulgar la presentación que toda esta provincia ¿qué tipo de validaciones y cómo se hace? o sea mencionaste gracias mencionaste las validaciones como de Unvictus o de existencia no sirve ¿qué otro tipo de validaciones puedes hacer y cómo se hace? a final de cuentas es una función o sea es una función lo que lo que sucede es que tú recibes el change set con con una llave que se llama parámetros en este caso cuando recibe los parámetros del controlador el change set le pasas los parámetros y tienes la llave parámetros entonces tú lo que haces es que el change set lo pasas como otra función que a lo mejor va a ser validación de presencia y en esa función de presencia va a verificar que ciertos atributos estén ahí o puedes crear tu propia función esa función lo que hace es que dices este valor tiene que ser una cadena de texto mínimo de 10 caracteres y le dices cuál es el atributo y simplemente le dices lo pasas verificas y si no es lo que haces es que insertas un error dentro del change set no hay no hay validadores como por ejemplo en el caso de Rubio donde yo tengo que crear un validador de instancia de la clase tal y luego ese validador lo tengo que especificar dentro de la clase simplemente funciones de esas funciones lo que van a hacer es van a tomar un dato van a ver si ese dato cumple con lo que yo quiero y si no yo estoy bien en ese fin de rodar de la noche ¿sí? perfecto ¿qué han sido puedes decirme las cosas que sí tenías en Rains y que te han sido difícil conseguir ahorita ¿no? ser la Rains esa es la número uno y la número dos es que si has tenido que emigrar o has tenido que pasar un sistema de Rains a Phoenix ok la dos es más sencilla no 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 he tenido que pasar nada de la Rains a Phoenix yo creo que el yo creo que el caso generalmente pienso yo que generalmente vamos a comenzar con nuevas aplicaciones o vamos a comenzar con una aplicación a satélites sobre algo que ya tenemos y no necesariamente Rains puede ser una aplicación en Java o puede ser en cualquier otro lenguaje en donde no necesariamente tenemos que pensar en es todo o nada o sea si quiero utilizar el Xer y Phoenix tengo que deshacerme el sistema VEFO y comenzar algo nuevo no necesariamente si no podemos tener cosas en paralela seguir migrando poco a poco cosas que no hay en Phoenix por ejemplo no hay autentificación no viene no hay nada por default que diga cómo hacer autentificación hay varios blog posts hay gente que ya está empezando a generar estos paquetes que los puedes empezar a utilizar pero no hay esa parte no hay mailers por ejemplo pero hay blog posts que te dicen cómo implementar un mailer y es increíblemente sencillo no hay herramientas para subir archivos pero es también bastante sencillo para la gente que utiliza redes y que le gusta TurboLinks hay manera de utilizar TurboLinks dentro de Phoenix no viene la FAO no se preocupe pero ustedes pueden agarrar el paquete de utilizar Phoenix que es realmente lo que hace que TurboLinks funciona pero como mencionó pues es el momento o sea es increíble y estoy hablando de semanas o sea ni siquiera estoy hablando de meses estoy hablando de semanas en las cuales he estado viendo ya salió este paquete para hacer esto ya salió este paquete para hacer esto otro por ejemplo es algo que no había no había manera de generar dentro de de Phoenix para o no está integrado en la Phoenix para generar pruebas y ahorita ya por ejemplo la gente de Toplog y la gente de Dockyard ya cada uno sacó su propia implementación de 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 pero bueno pueden generar este paquete y todo ese tipo de cosas pero está avanzando está avanzando está avanzando rápido pues yo claramente en Phoenix hace mucho por mí y aunque hay una gran ventaja en que no me constituya para decir que vas con más pero considerarías que en una etapa inicial de aprendizaje del delicio realmente hay un salto conceptual de pasar de Ruby digamos la pregunta es un poquito como si crees que sea conveniente también irse con con un stack no clásico también como un proceso de aprendizaje como usar nada más cowboy o algo por el estilo para pues tratar de entender los conceptos fundamentales que hacen el elixir de Ruby es decir creo me da la impresión de que con Phoenix hay muchas cosas que puedes hacer sin entender como por ejemplo árboles de supervisión y ese tipo de cosas mira con el framework como tal para programar una aplicación de API o una aplicación de HTML y yo yo comencé con Phoenix o sea no comencé viendo que era QoV ni que era Plot pero empiezas a abrir el archivo de Endpoint y dices hago un Endpoint que es este implemento o requiere otro módulo que es el Endpoint básico y ya te pones a ver que es el Endpoint básico y te dice ah este es la barrera entre el Coco y tu aplicación de 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 Phoenix y luego empiezas a ver Plug bueno que es un Plug ah pues un Plug es este es básicamente una función a la cual le pasas una conexión un objeto con ese objeto con se va pasando de función a función y va recibiendo modificaciones y luego ya empiezas a ver plugs que son ya más más específicos a lo que voy es que no hay nada under the roof sino que todo está súper súper visible entonces si si vas a realizar una aplicación a lo mejor en Phoenix y no tienes que entregarla para mañana a lo mejor si puedes tomarte el tiempo de ir revisando qué es lo que está sucediendo y lo que les decía o sea es tan sencillo como poner un un blogger a que este cada que haga algo dentro de Phoenix y viendo qué transformación va a tener este objeto con y viendo qué es lo que está sucediendo es 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 encontré que ha sido demasiado fácil seguir qué es lo que sucede dentro de Phoenix lo que sí es que hay un cambio totalmente radical o sea yo cuando llegué a Modelos dije ok quiero definirme un atributo virtual o sea cómo va a estar dentro de la base de datos y yo primero ¿cómo lo escribo? y empiezo a buscar y no hay nada de información ya levanta la documentación y resulta que cuando escribes el field defines el field le puedes pasar el virtual true y ya tienes ese ese atributo y luego digo bueno pero ese atributo yo lo quería este básicamente cuando leía los datos del modelo uno de los campos del modelo quería que se pasara ese atributo pero transformado que tuviera ciertos cambios y me dije bueno ¿y esto cómo se hace? y otra vez es que te puedo leer la documentación y hay un callback que es Afterload que te permite precisamente mandar llamar a una función más donde puedes hacer este tipo de este tipo de cambios si hay definitivamente un cambio de mindset como uno estaba acostumbrado a trabajar en en Ruby y ahora a trabajar en Phoenix y me ha pasado muchas veces que tengo una colección y le pongo .map y compilo y rena ¿no? ah no pues es que tengo que mandar llamar el módulo map perdón si módulo map y el número .map y lo hace todo pero son detallitos y uno se va acostumbrando lo otro es que me di cuenta que mis métodos o mis funciones en este caso empezamos a hacer unas pequeñitas con la idea esa de estar pasando función a función y si revisan mi código tengo una función principal en esa función la revisan en Amazon esto es un pipeline que dice decir estos datos donde llamar a función 1, 2, 2, 2, 3, 4 y punto regresó el valor a nivel de deployment y en producción ¿cómo ha sido la experiencia? o sea ¿existe algún similar a lo que es Capistrano en Rails no sé si quiero un soporte por ejemplo aplicaciones en Phoenix no que yo sepa pero las aplicaciones afortunadamente alguien hizo el script for me y fue un script de Capistrano fue un script de Capistrano que se utilizó para hacer el deployment a una server no aquí si está el mindset tipo Rails en donde se clona el repositorio dentro del servidor y se compila ahí mismo el programa y ya se se computa pero obviamente está la opción de binario está la opción de Docker que había visto por ahí que ya hay varias opciones de Docker para compilar inclusive hasta recargar dependencias y todo ese tipo de cosas y la verdad ahorita lo que hicimos lo que se hizo afortunadamente no me tocó hacerlo a mí y me dijeron aquí está es un script de Capistrano entonces es Cap production deploy y te sientas y te esperas un momento ok bueno una más nada más una más gracias normalmente tenemos que trabajar muchas tecnologías y cada tecnología implica que no sé yo cuando programo JavaScript tengo un estilo distinto cuando programo Ruby pero si te lo recomendaría es alguien que está entrando a programar en elixir qué estilo se debe llevar de qué maña lo tengo que hacer se emociona la realidad se va a las botas el estilo mira el el estilo entra el código de Phoenix o sea la verdad yo lo que hice fue algo no entendía cómo funcionaba entraba el código de Phoenix y la verdad lo que hice así literalmente es la manera en como el estilo que yo utilizo para desarrollar Phoenix es el que yo estoy tratando de utilizar dentro de dentro de mis aplicaciones mañas hay que desaprender programación programación de inventar objetos por ejemplo ayer platicaba con era contigo creo que estaba dibujando perdón que estaba dibujando un problema en donde tenía una función en donde iba a hacer un cambio a un mapa así se llamaba punto put luego decía cuál era el mapa y luego decía cuál era la llave y cuál era el valor nuevo que quería y la función no me requería y eso lo hacía dentro de un y me regresaba el mapa original no me regresaba con el cambio y estuve de buguearlo y dije bueno pues qué pasa o sea ya no funciona la versión de Mixi la versión de Ermin total que después de darle vueltas me di cuenta que nunca asignaba el resultado de la modificación a una nueva variable y que realmente lo que tenía que regresar era esa nueva variable porque que es lo que sucede con nosotros entramos a una función y esa función recibe parámetros recibe parámetros si nosotros hacemos una modificación a esos parámetros por ejemplo si es una lista o es un mapa esos cambios están en la copia que nosotros tenemos ahí dentro de la función entonces no se propagan hacia afuera de la función si nosotros queremos de alguna manera propagarlos básicamente tenemos que crear una nueva variable y regresarla hacia una nueva variable con el nuevo cambio entonces en Ruby es súper común de que recibes un argumento lo modificas y ya sabes que eso se cambió en todos lados son ese tipo de cosas para hablar o sea empezar así cerca de esas mañas ok perfecto pues muchísimas gracias 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 gracias